Ciudades que siempre nos han abierto las puertas y siempre han estado colaborando al proceso de casting y audiciones. No tratamos de seleccionar y de resaltar una provincia o resaltar una ciudad. Nosotros queremos resaltar lo que hay en el hogar. Verán muchachos, Jennifer, les voy a anunciar, ya pasó a la siguiente etapa en el casting de DT, así que un fuerte aplauso para Jennifer. ¡Bravo! Así somos, así somos diario la prensa.